Yo quiero hacer una observación muy especial. Quiero que le den un aplauso a nuestro presidente que estuvo con nosotros todo este momento, a todos estos ratos. Muchísimas gracias a nuestra directora de Cultura también. Muchísimas gracias a nuestros ingenieros del Unido. Muchísimas gracias. Vamos a regarles un tema más y nos vamos a retirar. Se va a llamar el castillo. Y así que el castillo sirve algo bonito. ¿Cuándo? Ah, y al señor Cura también. Ay, señor Cura. Le mandamos un saludo. Saludos al señor Cura. Vamos a tocarles este tema antes de retirarnos porque también viene el castillo. Siga como bonito. Nosotros vamos a ir a cena porque el orientalito nos ha invitado a cenar, nos ha invitado a pasar un rato bonito. Nos invitamos como... Pero ya cenamos. Yo ya cené ayer. Este tema también ha dado la vuelta al mundo. Los demás temas nos disculpan porque no se los cortamos. Este, queremos decirle que traemos discos a mitad de costo. Del 100 pesos le va a dar a salir a 50 y le vamos a regalar otro. Ojalá que alcance. Si no alcance, bueno, entonces va a quedar en ese mito. Y no busquen la música con los amigos del Marés Boya. Miren, es que toma secretura. Voy a trabarme un puñal para las personas que nos lo solicitaron con mucho cariño. Ahí va, con la gente que nos pedimos. ¡Muchas gracias! ¡Agradecimientos a todos! ¡Unión de nuestra propia propia presencia! ¡Muchas gracias! ¿Alguna vez que tenemos en YouTube? ¡O a ver que nos da Facebook, compañero! Nos atrapamos siempre la presencia de los pequeñitos. ¿Sabe, creyente? Que los pequeñitos se diviertan es algo impresionante para nosotros. ¡Muchas gracias! Es la cultura que nos vamos a dejar de ver este mito. ¡Muchas gracias! Blancas, blancas son las pastillas, amarillo el resistol. Verde es la marihuana, que te pone bien que ronda. Blancas, blancas son las pastillas, amarillo el resistol. Verde es la marihuana, que te pone bien que ronda. ¡Ven, ven! ¡No malas drogas! ¡Venga! Es mi cara para las novias O los esposos que quieren abandonar A su cónyuge o a su novio Acá está el de la leche y no hay nada su pueblo El día que tú me abandones Ya sé lo que va a pasar ¡Voy a agarrar un puñón Y me lo voy a clavar! El día que tú me abandones Ya sé lo que va a pasar Voy a agarrar un puñón Y me lo voy a clavar Los ocho me voy a suicidar Con un machete Con un chute Ayúdenme a cantarla por favor Ayúdenme a cantarla, no es nada malo Yo no sé que se la sabe Ayúdenme Tú necesitas potasio, el doctor me dijo a mí Y un día que yo andaba pero, ¿a qué potasio me di? Tú necesitas potasio, el doctor me dijo a mí Y un día que yo andaba pero, ¿a qué potasio me di? Oiga, los coches, pero eso no fue potasio Fue un golpe, fue golpe grande Fue un platanazo ¡No, puta! Ayúdame a ganarla, ayúdame a ganarla, por favor, no le da pena Mi tierra es tierra de amores, es tierra de grandes frutos Sus mujeres son muy bellas y sus hombres son reyes Mi tierra es tierra de amores, es tierra de grandes frutos Sus mujeres son muy bellas y sus hombres son rechudos Y el mi tierra es que no es un bolista español O mariachi, o mariachi, el mariachi moría Y miren, esta estrofa curiosamente, las mujeres es la única que no se ha podido aprender Sobre todo las mujeres, no se ha podido aprender De hecho se les ha olvidado Allá va a tratar la mujer, ¿sabes de la tarde? Dos grandes cosas perdiste Y las dos en edad muy tierna La primera por abrir los brazos La segunda por abrir los ojos Y la segunda por abrir los ojos Y la segunda por abrir los ojos Y la segunda por abrir los ojos Agustinol Gracias, la segunda por abrir el Rodrigo Y la segunda por abrir los ojos Y la segunda por abrir los ojos Y la segunda por abrir el courageous En el caso de Dios de ayuntamiento.